Muy buenas chavales, continuamos aquí con Subnautica Bueno, vamos a ir rápidos y concisos porque quiero hacer varias cosas Bueno, tengo aquí ya preparado materiales para hacer varias cosas En primer lugar la consola de mejoras Que me gustaría intentar hacerlas Me gustaría también hacer el bioreactor Pero necesito 3 de titanio, ¿vale? Así que de momento me gustaría hacer la mejora de consolas Que supuestamente quizá no me dejaría hacerlo aquí por el tema de energía Pero podemos intentarlo ¿Quién dijo bien, no? Vale, vamos a ver Si yo que sé, por ejemplo, aquí en una esquina Aquí no... ¡Eh! Vale, vale O sea que aquí pegada a la pared Ahí sí, pero da la vuelta quizá, ¿no? Ahí está mirando como... Es que está como da la... Así está como da la vuelta, ¿no? Vamos a ver Debes de poner mirando Y no te puedo rotar, tío Nada, no puedo rotarlo O sea que aquí no vamos a poder ponerla porque está dada la vuelta Hombre, podemos probarla a darla así Aunque quede mirando para otro lado, ¿no? A ver Bueno, aunque quede así mirando para ese lado Total, ¿cómo podemos quitarla? A ver Bueno, vale Uh, sí, amor ¡Ah! Vale, que podemos ponernos aquí Vale, 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 vale Bueno, bueno, pues entonces tampoco está tan mal, ¿no? Sí, amor, atracado Completamente cargado Consola de mejora de vehículos ¡Ojo! Esto no lo había visto yo antes Refuerzo casco Módulo de eficiencia de motor Vaya, 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 vaya Esto no lo tenía yo controlado Módulo de profundidades Tengo varios módulos Que de hecho vamos a ir ahora mismo a por ellos Y ya que tenemos uno Cápsula de gas Magnetita Aerogel Litio Titanio Azufre Bueno, estos ya son materiales bastante avanzados Vale, no me entretengo más ¿Y si yo le pincho? ¡Ah! Vale, vale Para pintarla y todo y demás, ¿no? Perfecto, perfecto Vale, 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 vale O sea que podemos pint ¿Puedo pintarlo, tío? A ver, la base ¡Ojo! Espera Si le doy Aquí, así Y lo vemos A ver, la base Vale, 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 vale Llamativo donde los haya El nombre Bueno, 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 bueno El... Uf, ¿cómo le llamamos, tío? ¡Ja! Bueno, vamos a dejar el nombre Porque todavía no lo sé El interior Vamos a dar aquí a gama de colores, ¿no? Uf, un verdecillo así que brille No tiene que estar mal, ¿no? Hay un verdecillo que brille Y el interior A ver Ah, son las líneas estas Eh... Azulito Morado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Colores llamativos A mí me encanta lo llamativo Ponemos como verdecillo Morado, rojo Un verde Pero un verde clarito Estos... Me gustaría un verde intenso Este no es muy intenso, la verdad A ver, te lo digo, ¿eh? Y negro Le dejamos un poco negro, a ver Oscurecemos Y negro Vamos a dejarlo negro de momento Y el nombre ¿Cómo le llamo a esto, tío? ¿Cómo le llamo a esto, la virgen? El... Hacemos tipo Batman Batcueva Batmóvil El... El... Uf, es que... El Mike Submarino Uf, uf El Sub Mike El de debajo de Mike Bueno, vamos a llamarlo... El Mini Sub El Mini Submarino De momento ya le cambiaré el nombre No me convence del todo Así que de momento el Mini Sub Aquí lo tenemos Ay, mira, escupo Escupo de todo, vale Estos son los módulos Que vamos a ir ahora mismo Por las mejoras Tenía un par de mejoras Madre mía No se me habrá hecho de noche En un momento, ¿no? Bueno, casi mejor Que se pase la noche Aquí rápidamente Vale, vamos a pillar Las mejoras que estaban aquí A ver, a ver, a ver Módulo específico del Cyclops Este es del Cyclops O sea, que lo mismo Tantas mejoras No tengo Vale Bueno, pues del Tiron Sin más Vamos a coger el Submarino Y nos vamos a ir a dos sitios ¿Vale? Tenemos una cápsula Donde podemos Pues ir directamente Que no estaba muy lejos Ojo, ojo Que todo al acabo de dar Al salir Espera Espera Que ya si eso Espera Sal Sal que te vamos a reparar Vamos a poner aquí El Reparator Antes de que te construí ¿Por qué te subes Y no reparas? No empeces a trolear, ¿eh? No empecemos a trolear Ya estoy fuera otra vez Vale, sí, repara Perfecto Ahora sí, entramos A ver, vamos a ver Donde está Estaba más para abajo Para abajo Ahí El hábitat propuesto Por la de gas Vamos a ir a echarle un vistacillo Que la tenemos ahí pendiente De hecho va a haber que bajar Las profundidades del mar No estaba mucho, ¿no? 250 Esto aguantaba 200 No sé si con lo que le hemos puesto Aguantará un poquito más Yo creo que sí 300 Sí, lo pone arriba 300 Que no te fija No te fija, chavalote Vale, pues no Lo pone a 300 Bueno, entonces vamos a bajar del tirón Sin más Lo que pasa es que ¿Dónde está eso, tío? Punto de encuentro La de gas Sí Acabo de perder el Pues ya Se estaba por aquí, tío Vale, ¿era abajo? ¿Ahí abajo? ¿Y por dónde es? ¿Bajo yo tanto, tío? ¿Por aquí? Vamos a las profundidades Pero por aquí Vale, ya me recoloco yo ¿Sabéis? Lo que es bajar Vale, vale Pues nuevo bioma Profundidades Vamos, niño No serán las megacetas esto, ¿no? Adiós Oye, pues esta cápsula Ah, pero sí Ah, vale, vale, vale Aquí es donde se montaron Qué guapo, ¿no? Aquí es donde se vinieron a vivir Los de la isla Vale, vale Vamos a buscar La entrada Que será esta Ojito bandido, ¿no? Vaya serpientitas Más chulas, ¿no? Vale, vale Y se meten Vale, vale, vale Vale Y se meten ahí dentro, ¿eh? O sea, que ojito con eso Vale, sí, sí, sí Ah, por cierto Se me había olvidado, claro Tenía yo pensado hacerme una cosa Pero claro Con la emoción de irme corriendo Se me ha olvidado Y es que quiero hacerme una máscara Que supuestamente aguantamos Mucho mejor En las bajas profundidades Y no se nos agota tan rápido El oxígeno Vamos a coger aire Y vamos a ir a la foto Porque creo que la vamos a guiar A ver si me hago la máscara Y no se me olvida de nuevo Y así, de esa manera Verás tú como Una anguila de estas Me da un bocado Vamos a apagar la luz Voy a llamarle su atención ¡Ay! La medusa Opa Opa de medusa Vale, vamos a ver Primero Entrar Lado izquierdo Nada, ¿no? Sellado Lado Derecho Esos cristal Esos cristal Sellado Para arriba La planta de abajo Eso es Por cierto Lo mismo Si voy escaneando cosas Hasta dibujo, ¿sabes? Vamos aprendiendo cosas nuevas Tenemos que ir a la maceta de pared Aquí tenemos algo nuevo Perfecto Y aquí al fondo Nada de nada Vale, vale Vamos en el piso de arriba Vale, no Vamos a por oxígeno 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 Lo que tengo también Es ponerme varias bombonas Y con varias bombonas Alternar una a otra rápidamente Y de esa manera Tener bastante más oxígeno Es una acción que ando Planteando Últimamente No seré yo el más torpe del lugar, ¿no? Vamos para arriba Y aquí que tenemos Otra por aquí Ya está, ¿no? Vale, pues vámonos para abajo Salimos de aquí Y ya con esto Vemos todo lo que les ocurrió Aquí abajo Y concluiremos La historia de esta gente A ver por qué tuvieron que volver Arriba No me dejó nada, ¿no? Echar un vistazo bien Que no me dejé nada Vale Por aquí salimos Perfecto Vale Podría echar un vistazo A ver qué tipo de materiales A ver De hecho De hecho Vamos a echar un vistazo Rifle de stasis Que nos faltaba Teníamos una parte No sé si eran dos Dos Ya teníamos al rifle de stasis A ver Un poquito más Ahí Encima ya Nos dan Titanio Que sabéis que andamos Muy necesitados Oye, que estoy aquí Un vistazo rápido A las plantas Vale Vamos a ver ¿Esto qué es? Otra más aquí Perfecto Gela Zeta De aquí no podré coger material Ojo Ojo Espora de Gela Z Bueno De momento la dejo ahí Luego la tiraremos Por lo menos una Porque ya Porque ya seguramente Me haya dado Lo que puedo hacer con ella Framento de planta térmica Vale Más titanio Perfecto Ya podemos hacer lo otro Cuando lleguemos a casa Vale El Simo ¿Dónde lo dejamos? Por favor Simo Voy a dar un vistacito Porque también quiero ir A la base alienígena Ojo Ojo Aquí se hicieron Otra basecilla Una batería Vale Esto lo tengo prendido Sí Pues nada Una plataforma Para un futuro O para algo ¿Sabes? No hay más ¿No? Así que puedas Necesito una herramienta Para estas cosas Encontrar la herramienta Para esas cosas Te vendría muy bien Diamante Para poder Magnetita Vale Magnetita y aquí abajo Es cuestión de acordarse Bueno Aquí Antes de que nos coman Y nos vamos a ir a la base alienígena El tirón Porque yo lo valgo Ojo Que nos come Olo Qué boca me ha dado ¿No? Eh Eh Relájate Relájate Que ya no pago Vale Ahora Ahora hay que salir de aquí No sé muy bien por dónde ¿Vale? También te lo digo Era como todo para arriba Vale Parece que se va para su casa Se ha relajado Un mes y medio A ver ¿Por dónde salgo yo? Una salida Una salida ¿Dónde estás? Aquí dentro ¿Qué hay? Antes de que me coma un bicho Inventario Oye, si queremos un huevo de esta gente Si queremos un huevo de esta gente Ya sabemos dónde cogerlo Vamos, vamos Digo yo que en algún lado No sé, eh En algún lado Tendrá que haber una salida ¿Sabes? Voy a ir por los bordes Aquí, aquí Vale, vale, vale O sea que es en un borde de la caverna Bien, 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 bien Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora solo hace falta Subir sin destrozarme Vale, ni tan mal Ni tan mal Bueno, pues ya como hemos conseguido salir Nos vamos A la base alienígena Del tirón Para allá Bueno, me he vuelto a casa Porque he hecho una parada Y es que Como se nos ha logrado el vídeo Más de lo que yo tenía Pensado Se me ha ocurrido hacer un par de cosas Bueno, tenemos para hacer el rifle de Staxis Pero antes Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Lo de construir por aquí Lo ponemos Y ya tenemos para hacer el bioreactor Si cojo lubricante, claro Que lubricante tenemos por aquí Si no recuerdo mal Eso es Vale El bioreactor Que es enorme Y necesito hacer Para el bioreactor Una sala nueva Así que vamos a ampliar esto Del tirón ¿Sabes? Yo creo No sé si tendré titanio suficiente Yo creo que sí Pero una sala nueva Es seis de titanio Lo que pasa es que Si hago la sala nueva Me quedaré Canino Me quedaré canino Y no podré hacer el bioreactor Vale, pues Cambio de planes Así soy yo Así es la vida Así os la hemos contado Y nos vamos a hacer El reciclador ¿Vale? Que ahora ya que la Aurora No tiene los motores arreglados Ya no tiene esa radioactividad Y digo yo Que si nos cambiamos Una por la otra ¿No? Porque está la antirradiación El traje es antirradiación Con lo cual Nos hacemos un traje Que absorbe el CO2 Cuando buceas A grandes profundidades Aguantamos mucho más Y perfecto ¿No? Del tirón A ver Quieto ahí Del tirón Entonces No hay mensajes de radio Tenemos todo hecho Me queda 336 de titanio Que podemos hacer La ampliación hoy La dejamos aquí ya hecha Del tirón Hacemos la sala Multiusos Vale La construimos por aquí Tranquilamente Ya tiene una puerta Le pondremos seguramente otra Con algún refuerzo Porque titanio Ya no tenemos nada más Vale Pues me voy a dedicar Un ratito A coger titanio De esa manera Ya tendremos Para hacer las cosas nuevas Y nos vamos a ir A la base alienígena Intentaré tener también El rifle El traje Pronto Había 20 piezas ¿En serio? 20 desconocidos Tengo de 20 Madre mía Plataforma de lanzamiento Tenemos un montón De cosas nuevas Vale El láser Necesito uno de titanio Un chip de ordenador Y tengo uno de magnetita Que hemos cogido Con lo cual Fantástico En fin Yo creo que De momento Las modificaciones Echaré un vistazo Si puedo hacer alguna La haré Así que Bueno Pues hemos descubierto Bastantes cosillas Ah Espérate Se me olvidaba Vamos a ver Que le ocurrió A los supervivientes De la Degasi ¿No? Darme un segundito Bueno Pues está echando Un vistacillo Y la verdad es que No nos cuentan Gran cosa ¿Vale? Simplemente nos dicen Pues Que el chico Y la chica Se llevaba muy bien Que el padre No se llevaba muy allá Con ellos Y nada más La verdad es que El padre se quería quedar En el sitio Donde estaban Donde hemos visto ahora Y nada más O sea Simplemente Querían quedarse ahí El chico y la chica De El chico quería Como construir materiales E intentar evitar Que los alienígenas Volviesen a destrozar Cualquier nave de rescate Y la chica Simplemente pues Quería intentar salir Del planeta como fuera Pero no les acabó bien la cosa Es lo que hay El chico estudiaba todo Hacía muchas teorías Comprobaba muchas cosas A la vieja usanza Eso sí Porque no tenía Ni conexión a la red Ni nada de eso Y poquito más Poquito más Aquí hay una cosa Aquí Campa de matrimonio De matrimonio básica Bueno pues nada Visto todo esto Visto lo que podemos hacer Teniendo la nueva máscara Y dado que no tenemos más titanio Lo que voy a hacer ahora Es conseguir titanio Esta espora La vamos a dejar Hasta que aquí Para lo que pueda pasar ¿Sabes? Espora de Gel a seta Si yo planto aquí fuera Una gel a seta ¿Me dará gel? No lo sé Lo descubriremos en el próximo episodio Así que espero que os haya gustado Lo dejamos aquí Con nuestro simbode rojo y negro Con tintes verdes interiores Ya veremos como lo llamamos Y en el próximo episodio Iremos directamente Si construyo algo Lo construyo rápido Y vamos directamente A la base alienígena Hoy sí O sea El siguiente episodio sí No falla Va a ser alienígena A todos Adiós